Bueno, la verdad que estoy muy impactada con este joven, porque habitualmente estoy más habituada a estar en espacios académicos. Bueno, Mónica Bruder va a estar a cargo de un taller que va a desarrollarse aquí en el salón, un taller que se da en el marco de lo que son las actividades de la Feria del Libro. ¿En qué consiste, Mónica, el taller que va a llevar a cabo? Bueno, este taller tiene que ver con mi experiencia en el ámbito de la salud y educación. Yo soy doctora en psicología y especializada en escritura y cuento terapéutico. El objetivo con los jóvenes hoy en este espacio es insistirlos a través de la escritura a que puedan expresar emociones positivas y negativas, porque eso está demostrado que favorece la mejora de las personas a nivel físico y emocional. Bueno, es una faceta de la escritura que quizás no es muy conocida, ¿no? Bueno, en realidad yo soy la discípula en la Argentina, del referente en el mundo en este tema que es de Estados Unidos y se llama el doctor James Pennebaker. Mientras se logre ir difundiendo en diferentes ámbitos en la Argentina, esto se lleva a ser conocido y a poder implementarse. Por eso es tan importante llevarlo a cabo en espacios como una feria de libros, un taller como este con chicos jóvenes. Es una herramienta de intervención que sirve también para adultos, para personas que atraviesan situaciones altamente traumáticas. Bueno, y está demostrado científicamente que es muy eficaz. Bueno, ¿y cuáles son los ejes de la charla o del mensaje que se le da a los chicos? El eje de hoy es mostrarles cómo aquellos chicos que, por ejemplo, llevan diarios íntimos, están en mejores condiciones que aquellos que no los llevan. Porque el valor central de la escritura terapéutica es el anonimato. Uno cuando puede volcar lo que siente o las angustias o las situaciones más dolorosas que haya vivido en un papel, está demostrado esto que los mejora a la salida al mundo y a poder estar interrelacionándose con los otros. Bien. Bueno, ¿destaca que poder llevar adelante talleres como este dentro de lo que es una feria del libro? Sí, porque es una herramienta que uno se la lleva para toda la vida. Es decir, está dentro de los marcos, yo trabajo con pacientes y en ámbitos clínicos también. Trabajo en investigación y trabajo en el área de la docencia. De las tres patas, la docencia, la investigación y la clínica, la que más me apasiona es la docencia.